En la Argentina vienen pasando un montón de cosas últimamente y hoy particularmente pasan un montón de cosas. Estamos pendientes del Congreso porque ahí puede llegar a bajar la vigencia del DNU una mayoría de senadores cuya convocatoria estuvo a cargo de la vicepresidenta que ayer el presidente sugirió que estaría bueno que alguien cuelgue en la plaza. Sí, el presidente sugirió poniéndole me gusta a una publicación en Twitter que estaría bueno que alguien cuelgue en la plaza a la vicepresidenta. No vamos a escandalizarnos por peleas entre un presidente y una vicepresidenta porque venimos de varios capítulos de eso, pero también ocurre que estamos pendientes de la producción porque salen cada vez datos más lapidarios de cómo se está desplomando. Estamos pendientes de la inflación porque no afloja, porque sigue apretando los sueldos. Estamos pendientes de los sueldos porque hay discusiones en todas las paritarias porque el gobierno no homologa las que desborden, por ejemplo, el 9% para abril cuando hay un montón que se quedaron recontra atrás de los precios. Ahora, de todas las cosas que están pasando en este momento en la Argentina, por lejos la que me parece más importante es el paro y el cierre de todas las universidades nacionales del país. Hoy, en toda la Argentina, 55 universidades nacionales decidieron cerrar sus puertas porque, a su vez, todos los gremios docentes, que siempre están peleados entre sí, y todos los gremios no docentes, que siempre están peleados con los docentes, decidieron parar conjuntamente contra el ajuste a la educación. El gobierno publicó a fines de febrero la transferencia de gastos de funcionamiento para universidades. Va a ser exactamente el mismo monto congelado que en febrero de 2023. Con lo cual, en millones de pesos de febrero de 2024, la cantidad de guita que les llegó a las universidades es una cuarta parte de la que necesitan para funcionar. Y no es que el año pasado recibían bocha. Ya el año pasado no había papel higiénico en la mayoría de los baños de las universidades públicas. Ya el año pasado los docentes ganaban para el traste. Ya el año pasado la mayoría estaba sin concursar y con contratos precarios. Ya el año pasado era imposible para alguien de clase baja, para alguien de pocos recursos, entrar a la universidad pública y salir recibido a los cuatro, cinco o seis años como históricamente fue. Claro, venimos de muchos años de ajuste a las universidades. Y, sin embargo, venimos de años en los cuales las universidades nacionales se las arreglaron para seguir funcionando. Yo no sé si esto estuvo bueno porque, justamente, a pesar del deterioro presupuestario, no pararon de engrosar sus nóminas de estudiantes, no pararon de engrosar incluso la cantidad de gente que se recibe. En total hay unos 2.300.000 estudiantes en este momento en la Argentina y hace 10 años había 1.800.000 más o menos. Egresados, egresan entre 100.000 y 120.000 por año de carreras de grado. Y nuevos inscriptos se inscribían hace 10 años unos 400.000 por año y ahora unos 600.000. Claro, la pandemia fue un golpe muy duro para las universidades nacionales, sobre todo para el sistema universitario público. ¿Por qué? Y bueno, porque no articuló un esquema híbrido muy piola. Muchos estudiantes se quedaron afuera porque justamente las clases presenciales dejaron de existir y hacían falta aparatos, hacían falta tiempo, hacía falta software, hacía falta disposición para hacerlo virtualmente. Pero además, después de la pandemia, muchas universidades no volvieron a la full presencialidad. En muchas facultades sigue pasando que dan teóricos por Zoom. Se acostumbraron, como en muchos otros laburos pasó, pero se acostumbraron algunos profesores a dejar los teóricos colgados y que con eso se tengan que arreglar los estudiantes y los docentes auxiliares, todo el resto del cuerpo docente. Esto, lógicamente, pone en ventaja a la universidad privada sobre la pública. ¿Por qué? Y bueno, porque es más confortable, porque da todo más masticado, porque empieza a ofrecer mejores contenidos también en algunos casos. Y esto me lo han admitido profesores súper catedráticos, súper prestigiosos con los que hablé, que me lo dicen con el corazón en la mano, me lo dicen dolidos. Porque ellos, como yo, aman a la universidad pública y, más concretamente, a la UBA. Esto está pasando especialmente en la UBA. Bueno, los docentes vienen luchando por sus salarios desde hace muchísimo tiempo, vienen desplegando paros, movilizaciones, distintos tipos, distintas medidas de fuerza. En algunos casos hay quienes dicen que esas medidas de fuerza también atentan contra el normal funcionamiento de la universidad pública, pero si ellos no reclaman, ¿quién va a reclamar? Y en ese contexto es que llegó la motosierra de Milley. Llegó una motosierra especialmente feroz para la educación con partidas congeladas que ayer, después de que anunciaron esta medida de fuerza conjunta y después de que todas las universidades se plegaron a cerrar porque paraban los docentes y los no docentes, ayer a la tarde anunció Sandra Petovero, la ministra de Capital Humano, que tiene subsumida en su cartera como si fuera algo menor, la cartera de educación, anunció un aumento del 70% respecto de las partidas del año pasado. 70% de aumento en pesos con 276% de inflación. Las universidades lo rechazaron, lógicamente, y los alumnos y los docentes van a seguir en pie de lucha para tratar de recomponer esos recursos. Pero lo que no hay que perder de vista es que esos 100.000 egresados por año, esas 55 universidades públicas, ese entramado de ciencia y academia que a tantos pibes de bajos recursos les permitió el ascenso social en la Argentina, fue un signo histórico de la posibilidad de ascenso social de mi hijo el doctor, que existe en Argentina y en otros países de Latinoamérica no existen. Bueno, ese sistema universitario va a ser sistemáticamente atacado por este gobierno. Porque en este gobierno están en contra de la educación pública, porque el ministro de Educación es un consabido defensor de la educación privada, porque llegaron al extremo a decir que querían el homeschooling, o sea, que no sea obligatorio ir a la escuela pública, igualadora desde la época de Sarmiento y la ley 1420. Llegaron a decir que, bueno, que los padres que quisieran podían llegar a educar a sus chicos en casa, como flashean algunos menonitas en Estados Unidos y gente que tiene determinadas creencias y, bueno, medio algunos antivacunas también y qué sé yo. Algo contrario totalmente a la historia de esa Argentina a la que mi ley siempre dice que quiere volver. La Argentina de Alberti, de Sarmiento, la Argentina de aquella generación del 80, que justamente una de las cosas que hizo fue poner la educación pública y dejar los cimientos para que después la reforma universitaria garantizara la educación superior pública. Claro, el peronismo también hizo lo suyo por masificarla y creó un montón de universidades en lugares donde antes no había que permitieron que a pibes les picara el bicho de querer estudiar. El radicalismo antes con la reforma universitaria llevó adelante una gesta que es homenajeada en toda Latinoamérica y por eso Argentina tiene cinco premios Nobel también, ¿no? Bueno, nosotros tenemos Nobel de la paz, tenemos tres Nobel de ciencia, de académicos e investigadores que salieron de la universidad pública e históricamente teníamos una elite dirigente surgida siempre de la universidad pública. Bueno, eso se interrumpió con mi ley, que es producto de la universidad privada, como lo no, está acompañado por un elenco casi todo proveniente de allí. Y lo que me pregunto cuando veo este ajuste descomunal son dos cosas. Primero, ¿qué país aspiran a construir? Porque está claro que si Argentina quiere tener una inserción en el mundo, la va a tener de la mano de la calificación de su gente, de su acervo de trabajo, ¿no? De su capital humano, como dice Petovelo. Y eso viene en la medida en la que cuidemos todo ese dispositivo educativo y científico que, bueno, reside en la universidad pública. Y me pregunto si no nos querrán maleducados a propósito también, porque en parte atentar contra el Conicet, burlarse de los que hacen una investigación, por ejemplo, respecto de la sexualidad de Batman, como si no fueran también miles los que ingresan a carreras de ciencias sociales para intentar entender la cultura, intentar entendernos a nosotros mismos. Bueno, me pregunto si no es a propósito el ataque. Porque estos ataques simbólicos que lleva adelante mi ley todo el tiempo contra sectores que considera contaminados de comunismo, muchas veces tienen que ver con atacar la lógica más elemental, con atacar el discurso cartesiano, digamos, la posibilidad de entendernos. Y lo otro que me pregunto es a dónde están los estudiantes. Permítaseme esto decirlo habiendo sido parte del movimiento estudiantil, habiéndome educado en la militancia universitaria, políticamente, digo, en las calles. ¿A dónde están los estudiantes? Porque hay muchos en la propia universidad pública que votaron por mi ley. Supongo que creerían que no iba a ser lo que decía que iba a ser con la educación pública. Supongo que sería tan choto lo anterior que esos pibes dijeron, bueno, vamos por otra, vamos a ver qué pasa, probemos esto. Ahora, consumado el ataque, consumado el daño, hayas votado o no a mi ley, si vas a la universidad pública y ves que te dicen que en mayo va a cerrar porque la guita alcanza hasta mayo. Alcanza hasta mayo ahora porque todavía no llegaron los aumentos de luz y de gas que le van a llegar este mes y el mes que viene. Por ahí se acaba en abril. Bueno, hayas votado lo que hayas votado, la verdad, si no sos un maleducado, lo que tenés que hacer es salir a defenderlo. Porque la educación pública y concretamente, específicamente, la universidad pública es la sedimentación de un montón de gente que fue a la calle y se cagó a piedrazos, eventualmente, con todos los que quisieron hacer lo que ahora Javier Milay pretende hacer acá. Incluso, incluso, pasó cuando Ricardo López Murphy, en 2001, intentó arancelar las facultades. Con un recorte mucho menos brutal que este, mucho menos brutal que este. Salieron los propios universitarios del radicalismo, de la Franja Morada, a marchar hacia la Plaza de Mayo, hacia la Casa Rosada, esa misma noche, cuando se enteraron que el ministro de Economía iba por esa alternativa. Ahora el recorte es más brutal y lo único que se dice es no hay plata. Detrás de esa frase se oculta todo. No hay ni siquiera una propuesta de arancelar las facultades, ni siquiera de filtrar la cantidad de gente que entra, porque no le importa Milay. Lo único que le importa es gastar una cuarta parte de lo que gastó el año pasado para pagarle al fondo monetario la deuda. Y es así de concreto porque se ve en los números de enero. Ahora vos, que vas a la universidad pública, vos que tenés la posibilidad de ese ascenso social garantizado por un país que tiene algo muy raro, que es que te paga los estudios superiores. Vos, ¿te vas a quedar sentado mientras eso desaparece? Pasaron cosas con Alejandro Bercovich. En Radio con Voz.